El Mercacentro es Mercando, Mercando y Garando. Este es nuestro lema. Cuando usted realiza sus compras inmediatamente con el tiquete de compra, ingresa a participar de fabulosos premios. En este mes, en el mes pasado, mes de abril, sorteamos cuatro freidoras de aire y aquí tenemos la feliz ganadona. Atención, la feliz ganadona de la freidona de aire número 4. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, señoras y señores. Fuerte aplauso a doña Margot Martínez de Díaz. Un abrazo grande de bendición. Este es un regalito. Aquí viene su hija, por supuesto. Ya vamos a hacer entrega, por favor, entréguenle este súper regalo. Muchas gracias acá con los representantes de ventas de nuestro almacén. ¿Hace cuánto ustedes compran aquí en Mercacentro? Aproximadamente unos 10 años ya. Somos fieles. Fieles compradoras, sí. Yo siempre las he visto acá, son fieles compradoras. Qué malo, qué es lo que más llevan ustedes acá del almacén. No, aquí de todo. Aquí los precios son inmejorables y nos gusta la verdura fresca, nos gusta todo lo de mercado, todo lo de aseo. Un mensaje para todos nuestros amigos, toda nuestra gente que está a través de nuestras plataformas en Internet y, por supuesto, nuestros tiendes. Pues yo los invito a seguir comprando en Mercacentro. Los precios son muy buenos, las verduras, las frutas son muy frescas y todo de buena calidad. Nos encanta comprar aquí. Le lleva un saludo muy especial de bendición a doña Margot, por supuesto. Felicitaciones, felicitaciones. Y usted puede ser la ganadora también. Y usted que está ahí, nos estamos hablando en este momento de uno de los 15 bonos. Oído, vamos a escoger a 15 mamitas. A cada una de ellas, a cada una de ellas le vamos a entregar un bono. Oído, un bono de 100 mil pesos. Así que recuerden nuestro lema aquí en Mercacentro, es Mercando y Ganando. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión.